Definición, ¿vale? ¿Por qué te la tienes que aprender? Porque lo dice la ley. Y vosotros me preguntan, ¿y yo por qué me tengo a los preceptos? Porque lo dice la ley. ¿Vale? Le digo el número de decreto, leíte lo entero. Como son 20 o 30 páginas, pues ya tienes ahí para... A ver cómo se te queda la cara. ¿Cómo se te queda la cara? Pero a mí no te ponen las personas. Ah, sí, pero sí, esto ya lo viste. Es que sí. Esto me lo enseñé hace tiempo. La tasa de variación media te enseñé. Pero es muy parecido, porque al final esto viene de lo otro. Por lo menos te enseñé. Voy a hacer, por ejemplo, si f de x es igual a x cuadrado. No, vamos a empezar una más fácil. 2x menos 3. Voy a hacer f prima de 4, por ejemplo. Y ya te digo, antes de nada, voy a usar mis poderes. Sin hacer la cuenta, te digo que va a dar 2. Lo pongo aquí. Esto es como el número de magia. ¿Habéis visto el cartel ese? Del chaval ese que hace magia. Entonces está en el porano. ¿Quién? Un chaval, aquí usted pone que hace magia. ¿Pero? Sí. ¿El número es singular o plural? Yo hago magia, yo me instruco dos, yo... Me da esto, yo te diría ya el resultado. Eso no lo hace él. Y yo no engaño, ¿vale? Mis métodos son puramente lógicos y matemáticos. F prima de 2 es f de 2 más asio menos f de 2 partido asio. F de 2 más asio sería donde pone f y pongo 2 más asio. Sería 2 por 2 más asio. Yo, es que me aburre esto, pues usted lo que va a dar. Esto es como titán y se al final se van a morir. Esto es teriamenio. Bueno. Eso es spoiler. 2 por 2 menos 3 partido asio. Entonces, lo que eso sustituye, f de 2 más, se sustituye 2 más asio aquí y f de 2 sustituido aquí. ¿Vale? Y ahora, opero. ¡Uy, perdón! Me he olvidado el líquido. El número de magia así no sale bien. Cuando te veas las cartas, 2 por 2, 4. Más 2 por asio. Yo te he dicho que me ha dado. Yo no lo estoy haciendo. Otra vez el límite. Déjeme olvidar. Sí, peor que loco. Me voy a ir con las gafas. Estima yo ya. Te pones las gafas de... Te vejo que no me vi. 2 por... Esto es la x. Entonces, aquí tienes que poner esto. Opero. 2 más 3. 4 menos 3. 1 menos 1 es 0. 2 asio partido asio. ¿Cuánto da? 2. La asio se va. Así que el límite cuando se tiene 0 de 2 es 2. Como ya había previsto. Arriba un asio y ya te mando 2 a 0. Te voy a explicar. Le hago algo bastante y te voy a explicar las 4 derivadas fáciles. Gracias.